Chileros de Jalapa, Veracción en la Copa Veracruz, torneo organizado por la Secretaría de Educación del Estado, así como el Águila de Veracruz. Aprovechando al Águila de Veracruz, bueno, entonces necesitamos regionalizar también este equipo que haya mucho prospecto de Veracruz, del mismo Estado, que pueda representar. Y bueno, qué mejor, dándole fuerza al equipo de Chileros, con sangre nueva, con gente nueva, con chicos de todas las comunidades cercanas. Entonces, eso creo que es una aportación muy, muy buena para este proyecto. Con respecto al tema de la conformación de la novena, el coach de Chileros, Juan Carlos Matu, señaló. Aproximadamente un mes nos hicieron la invitación para formar el equipo tan tradicional que es el equipo de Chileros, buscando gente, jóvenes de aquí de la zona. Se lanzó invitación a las diferentes ligas, más que nada al Castillo de Jalapa, que son las que están activas ahorita. Y fue así como llegaron los jóvenes invitados, se presentaron, hicieron un tryout, se escogió a los que creemos que pueden realizar un buen proyecto. El proyecto busca darle la oportunidad a jóvenes peloteros de la localidad. Reportó para Más Deportes, Magno López.